El actual Departamento Foral de Cultura, ya en el plan estratégico que orienta la acción de gobierno de la Diputación Foral durante la legislatura, concebía la cultura como una palanca de transformación social, una referencia en la transmisión de valores y un motor de creación de talento y riqueza de una sociedad. Riqueza económica, sí, pero también democrática, porque es a través de la cultura como se fortalece el pensamiento crítico y también inmaterial, porque nos pone en contacto como la belleza y se traslada a lo que hacemos, pensamos y sentimos en cada momento. A la vez que reconocía que esta concepción de la cultura y su impulso no podía estar solo en manos de las instituciones, que la Diputación debía compartir con la ciudadanía la responsabilidad de sostenerla y la capacidad de decidirla y orientarla a través de los proyectos artísticos y culturales que optaran por apoyar. Es más, incrementar la financiación ciudadana de la cultura la hace más autónoma y más independiente, porque la aportación de las personas para reforzar o lanzar ciertos proyectos también significa democratizar la vida cultural del territorio. Así, el objeto de la norma es establecer un marco regulador propio de mecenazgo cultural para captar recursos y difundir dicho marco para mejorar la financiación de la cultura a fin de contribuir a su desarrollo y al sector en Guipúzcoa.